Estoy aquí llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentra paz mi corazón herido A Dios le pido que calme mi dolor Ya no tendré tu mano entre mis manos Ya nunca más tu voz escucharé Ya no habrá sol que alumbre mi camino Ya nunca más tus ojos miraré Hoy vuelvo a andar por el mismo camino Que vio pasar no será felicidad Pero no estará si todo se ha perdido Con la canción que ya no escucharán Estoy aquí llorando tu recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentra paz mi corazón herido A Dios le pido que calme mi dolor Ya no habrá sol que alumbre mi camino Ya nunca más tus ojos miraré Hoy vuelvo a andar por el mismo camino Que vio pasar nuestra felicidad Pero no estás y todo se ha perdido Con la canción que ya no escucharé ¡Escucharé!